A callar el corazón en presencia de Dios Es el paso más crucial para entrar en sus palabras Es una lección en la que todas las personas Tienen la necesidad urgente de entrar en este momento Estas son las sendas de entrada Para callar el corazón ante Dios Ante todo, retira tu corazón De los asuntos externos Aguídate delante de Dios Y concentra toda tu atención en orar a Él Luego con tu corazón en paz delante de Dios Come, bebe y disfruta de sus palabras Medita sobre el amor de Dios Y contémplalo Y reflexiona en tu corazón Sobre la obra de Dios Primero empieza con el aspecto de la oración Ora con toda tu atención Y en un horario fijo Sin importar lo presionado que estés por el tiempo Cuanto trabajo tengas o lo que te pase Ora cada día de forma habitual Y leer las palabras de Dios Como siempre Generalmente debería ser normal Que fueras capaz de Acercarte a Dios En tu corazón Que contemplarás su amor Y que reflexionarás sobre sus palabras Sin ser perturbado Por las cosas externas Cuando tu corazón Haya alcanzado cierto grado de paz Serás capaz de Meditar en silencio Contemplarte dentro de ti mismo El amor de Dios Y acercarte de verdad a Él Independientemente Independientemente Del entorno en el que estés Hasta que hayas alcanzado Finalmente El punto en el que La alabanza brote de tu corazón Y sea incluso mejor que la oración Entonces poseerás cierta estatura Solo después de que las personas son capaces de Estar en paz delante de Dios El Espíritu Santo puede tocarlas Y las puede esclarecer e iluminar Y solo entonces pueden tener Comunión verdadera con Dios Y pueden entender sus intenciones Y la guía del Espíritu Santo Entonces habrán entrado en el camino correcto En su vida espiritual En su vida espiritual Y la guía del Espíritu Santo Y la guía del Espíritu Santo En su vida espiritual Gracias.